Música Primo sudó de la foto, mi madre no tiene ni una El micro lo dejo roto, prestigio y respeto, salud y fortuna Se sabe quien parte en la calle, quien hace esto desde la cuna Los moros pasean por tu cara, te mueves con tontos de tu zona Caminos de fuego, me hago a mi mismo, no tengo miedo No tengo miedo a la vida, siempre le he echado dos huevos, no tengo miedo Me busco mi suerte, el objetivo han sido siempre los talegos Da igual si vienen al micro, doce horas a tres bajo cero Mi madre, mi vida, la prometí el oro y solo la he llevado mierda Mi hermano es perfecto, le he dado todo, le tengo apartado esta mierda Rompo vuestra liga en cuatro, se fuma bueno y barato Independiente a lo mío, no cierras el trato, me importa una mierda Yo quise todo, he tenido, todo he perdido, todo he ganado Todo ha caído, todo he montado, todo pensaba que no y ha activado todo La vida se mide en los cojones que tienes, en los cojones que la echas La supervivencia no tiene conciencia, nunca la tuvo Soy de corrala y en una bala sola, chambeo mi lengua como una pistola La chambeo como una pistola, tengo las manos bien rotas De vivir mis derrotas, de mí siempre se habla pero nunca se me toca La calle huele mi jaco, los hombres le echamos pelotas En los barrios tengo cien himnos y gente que maneja la corta No pienso en ello, cada uno con la vuelta que le toca No pienso en ello, en el barrio la supervivencia brota Respetos a la ley antigua, respetos al hombre honrado Con la cabeza acto alta, salir del bloque, dejarlo apagado Dios bendice mi obra, alejome de esa cobra No se trata con las zorras, se le quema el alma al diablo Yo quise todo, he tenido, todo he perdido, todo he ganado Todo ha caído, todo he montado, todo pensaba que no y ha activado todo NST, 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 NST NST, 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 NST Gracias.